Hola chicos, bien, en este video vamos a ver como arreglar el error S del Juvio Pro 2 que tuvimos todos, o que tuve yo, que era el del Allmob, que no podía jugar, no podía testear los D.O.B. básicamente. Bueno, lo que van a necesitar es este archivito, que me lo pasaron los contactos, es la actualización del Juvio Pro a la nueva Vanley OCG, no está la TCJK porque todavía no salió, pero está el OCG, la actual. Bueno, primero lo que van a hacer es entrar al link, que les voy a dejar acá, en la descripción del video, una vez que entran, es por mediafire, no les va a pedir AdFly ni nada, para que cosa, entran al link, ya está acá, descargan el archivo, una vez descargado les va a dar el WinRAR este, que van a hacer, lo van a descomprimir, yo lo tengo al comprimido, y les va a dar esta carpeta que es Juvio Pro Outdate, que la tengo acá abierta, esta. Lo que van a hacer es copiar todos los archivos, todos, copiar o cortar, es lo mismo, y lo van a mandar a la carpeta donde está su Juvio Pro, que sería esta. Los reemplazan a todos los archivos, no pasa nada, si tienen un D creado o nada, en mi caso a mí no me los borro, los D, solo los AL, creo que son los que, o los AL, no me acuerdo como se llaman, son los que reemplazan solamente, pero no cambian nada. Y les voy a mostrar que la actualización, me deja jugar en el mod, vendrá el Juvio Pro 2. Bien, después de un millón de años, se abrió el Juvio Pro 2, y acá lo tienen. Bueno, con la actualización de ahora, no va a cambiar nada, les voy a mostrar el deck. Esperen que cargue, ahí está. Bien, están las banlies de OCG, del 8, y está la de OCG, del 2017. A ver, ahí lo que ven. Bueno, les voy a mostrar que hay una diferencia muy grande en esta actualización. Que cuando ustedes descargaban el Juvio Pro 2, normal, tenía un montón de banlies, millones tenía. Bueno, acá solamente hay, cuatro, y la opción la que dice que puede usar, puede usar cualquier carta que vos quieras, básicamente. Bueno, en este caso no vamos a ir acá. No. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ver que se puede jugar en AL mode. Una vez que está actualizado, pueden jugarlo más tranquilo. Vean, les voy a mostrar. Tarda un poquito, pero va a valer la pena. Y ahí ya cargó. Como ven las letras, y ahí está, ya estoy jugando en AL mode. Se ve todo bien, todo de 10. Ni nada raro, ni nada. Se puede jugarlo más tranquilo, no hay bug, nada. Juego ahí. Juego a una hermosa Blue Eyes, como ven ahí. Y bueno. Y nada chicos, acá lo dejamos. Espero les haya gustado. Suscriban, denle like. Y lo compartan con sus amigos. En la descripción les dejo el link para descargar esta actualización. Y les dejo el link de mis redes sociales para que puedan seguirme. Y hace poco hice un grupo en Facebook para los que les gusta, yo veo, comentar, comentarles, ¿no? De que es el grupo, básicamente, solamente compartan sus recetas, opiniones. Si quieren publicar cartas nuevas que salen, es básicamente muy libre el grupo. Pero tiene sus reglas también. Bueno, esto fue todo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.